Yo otra vez empecé con pie izquierdo, bueno, yo empiezo todas las semanas con pie izquierdo la verdad, pero hoy otra vez amanecí medio agripado, vamos a tener que cuidarnos un poco más, la salud. Manolo Landi desde Cuenca, bella ciudad, Cuenca, también Mario Ortiz nos saluda desde Esmeraldas, Luis Humberto Tiunquinga desde Roma, Italia, otro saludo desde Italia, ya teníamos uno antes desde Milán. Hugo Ramiro desde Connecticut, también en Estados Unidos, Nelly Lema desde New Jersey en Estados Unidos también, fuerte abrazo para todos, que tengan una lindísima semana, Normita Torres conectada como todos los días religiosamente, desde Cuenca también nos saluda, así que Normita para usted, nuestro abrazo. Para todos, absolutamente todos quienes están conectados con nuestra transmisión, el saludo. Siete de la mañana con siete minutos, profe, cuéntenos qué novedades tenemos para empezar la semana en el comentario. Uh, hierro lazo entre los presidentes con más baja calificación en la región según una consultora internacional. Punto noticias. La consultoría interdisciplinaria en desarrollo S.A. publicó los datos de desempeño de los presidentes latinoamericanos correspondiente a su último estudio de opinión pública realizado en mayo de este dos mil veintidós. Estas cifras muestran así que el presidente de la República obtuvo el 26 por ciento, siendo el octavo con la calificación más baja de los doce mandatarios calificados, mientras que en primer lugar se ubicó Nayib Bukele de El Salvador con el 86 por ciento. La encuestadora, que es líder en investigación de mercados y fue fundada en mil novecientos setenta y siete en la República de Costa Rica, señaló que para realizar este análisis recogió la opinión de mil doscientos ciudadanos de cada país vía telefónica del diez al diecinueve de mayo de este dos mil veintidós. En el segmento Pichincha opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. Gracias, gracias, profe. Siete de la mañana con ocho minutos. Antes de entrar en el comentario, me había olvidado de algo muy importante, de mandar un un saludo y una felicitación muy importante para la familia Soria Vinuesa, para el doctor Carlos Soria y para su señora Evelyn Vinuesa, que recibieron la noticia de la semana que terminó de que van a ser nuevamente padres. Así que para mis queridos amigos Carlos Soria y Evelyn Vinuesa, mi abrazo y mi felicitación por esta gran noticia que recibieron, ser nuevamente papás. Me acaban de hacer acuerdo de aquello, así que les envío mi abrazo y mi felicitación por esa grata, grata noticia. Muy bien, ahora vamos a no tan buenas noticias, ¿no? Bueno, ya escucharon ustedes la nota que dio lectura el profe. Bueno, resulta que nuestro presidente, el señor Guillermo Lazo Mendoza, se encuentra, según la empresa Gallup, entre los mandatarios peor evaluados de la región, superado en negativo únicamente por Nicolás Maduro de Venezuela, por Laurentino Cortizo de Panamá, que Panamá sigue arrastrando todavía una ola de protestas, muy parecido a lo que sucedió en Ecuador en junio pasado, por el malestar que hay en la población debido al incremento del precio de los combustibles. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, tiene 21% de aceptación a su gestión. Alejandro Yamatei, de Guatemala, 19% y finalmente cierra la lista Pedro Castillo con el 19%. El presidente mejor evaluado de América Latina, según Sid Gallup, es Nayib Bukele. Algún rato sería buenísimo entrevistar a un analista que conozca a profundidad el fenómeno Bukele. Yo, la verdad, no me he metido tanto a leer sobre lo que pasa en El Salvador y el fenómeno Bukele, que es muy interesante. Yo lo he visto más desde el punto de vista de la comunicación y en realidad que el hombre comunica bastante bien. Ahora, entre comunicar y gobernar creo que hay una diferencia enorme. Acá tuvimos un candidato que comunicó muy bien en las elecciones, hizo unos lindos TikToks. El uno quedó presidente, el otro quedó cuarto en la elección, pero de ahí a administrar bien un país hay una diferencia gigantesca, ¿no? Entre saber comunicar, saber posicionar un mensaje y gobernar. Creo que hay una diferencia abismal entre una actividad y otra. Así que, digamos, yo, más allá de los productos comunicacionales tan interesantes, novedosos, que tienen impacto sobre todo en los segmentos más jóvenes del electorado, consumidores de redes sociales. Entonces, no sé cómo va de bien, por ejemplo, la economía o la administración pública en El Salvador, pero me encantaría en algún momento, si es que la Dianita nos está escuchando, buscar a alguien que nos ayude a entender el fenómeno Bukele, ¿no? Bueno, es el presidente latinoamericano de mejor desempeño, así lo ha definido la empresa Sid Gallup en esta nueva encuesta titulada Opinión sobre desempeño de presidentes latinoamericanos, que analizó el caso de 12 países de la región. Ahí, como les decíamos, los resultados arrojan que, bueno, la nota esta tiene una tendencia, digamos, tiene un sesgo, ¿no? Entonces, se la cargan contra los presidentes que tienen una orientación más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, mencionan a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro y a Castillo, pero no dicen nada de Iván Duque, que también está junto a Guillermo Lazo, entre los peores evaluados, tienen Iván Duque y Lazo, 26%. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Duque y Lazo? Que Duque, en pocos días más, entrega el poder y está de salida. El problema es que Lazo está recién en su mes 14 de gobierno y todavía nos quedan tres largos años por resistir y por aguantar lo que se venga. Esa es la gran diferencia entre Iván Duque y Guillermo Lazo, ¿no? El uno está de salida, el otro está recién empezando su gobierno. 26% tienen los dos, ¿no? Pedro Castillo es el presidente de Perú y contrario a lo que pasa con Bukele, protagoniza la última posición en la medición de desempeño administrativo de acuerdo con el 81% de la población peruana que cataloga como mala la gestión. El mismo resultado se observa en el caso del presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, con apenas 19% de aprobación por parte de los guatemaltecos, ¿no? El mismo puntaje que el presidente de Perú. El Salvador reconoció el desempeño de la administración del presidente Bukele. El resultado fue un 86% de la población nacional, de una muestra representativa de 1.200 salvadoreños que participaron en la última encuesta de Sid Gallup. La calificación a su vez superaría en un 1% el resultado de aprobación por popularidad obtenido en la encuesta titulada entre 11 presidentes, Bukele y Abinader, los mejor evaluados, que fue publicada en marzo de este año, ¿no? Gracias a Dios, después de tres años los salvadoreños siguen satisfechos con nuestro trabajo y en porcentajes que ningún gobierno había logrado, fue lo que señaló Bukele. Los que atacan generalmente son los que perdieron privilegios o personas que ni siquiera conocen el Salvador o su historia, añadió el político presidente joven, además refiriéndose a algunos ciudadanos disidentes de la opinión oficial o sectores sociales que hacen oposición a su gobierno. Cerca de nueve encuestas de opinión pública han revelado resultados favorables sobre el mandatario salvadoreño. Durante sus tres años de gobierno, la gestión administrativa de su quinquenio en el gobierno, las políticas para la contención de la pandemia COVID y la aceptación popular han sido los principales criterios de evaluación. El 86% de la aprobación es un resultado ligeramente superior al 85% de aceptación que recibió hasta marzo y este último apenas sería mayor al 84% que recibió a finales de enero. Sin embargo, el resultado de las últimas encuestas es menor en un 6% respecto a la primera encuesta de su gobierno y es hasta un 10% menor respecto a la mejor calificación de la penúltima encuesta de Sid Gallup en 2020. Contrario a lo que pasa con Guillermo Lazo, fíjense ustedes que Bukele baja un punto en aceptación con respecto de la última medición que se hizo con un ejercicio similar en marzo. En marzo de este año, Lazo tenía 42% de aceptación y hoy cae al 26%. Y, digamos, es un promedio, ya ven ustedes que en el caso de El Salvador son nueve encuestas, en el caso de Ecuador no se especifica cuántas, pero debe ser un promedio de varias encuestadoras y resultados de encuestas que se hacen, porque yo mucho me temo que después de lo sucedido en las protestas de junio, todo lo que arrojó precisamente el desempeño del gobierno, la mala administración de la crisis, el haberse ausentado prácticamente de la resolución del conflicto, me da la impresión de que las cifras estarían por debajo de ese 26%. Me queda por lo menos esa, digamos, ese 26% me deja a mí esa sensación de que es un poquito exagerado, porque acá hubo encuestadoras que al presidente Lazo, incluso antes de lo sucedido en aquellos 18 días de junio, estrictamente desde el lunes 13 en adelante, hasta finales del mes, ya le daban cifras que se ubicaban por debajo de ese 26% que hoy saque en promedio Gallup. Entonces, yo creo, sinceramente, que ese 26% que hoy esta encuestadora le otorga al presidente Lazo está como un poquito exagerado. No he visto tampoco encuestas frescas que tengan que ver con la radiografía de este Ecuador post-junio, que además, me imagino yo, van a resultar súper interesantes las encuestas que se estén haciendo en este momento para saber cuál es la realidad que está enfrentando el gobierno del presidente Lazo y él como, digamos, el principal del régimen, que finalmente termina siendo el presidente, el evaluado y no el gobierno en su conjunto, sino él como figura estelar del Ejecutivo. A mí me deja esa impresión de que estos 26 puntos que le otorga Gallup son como números bastante generosos a esta hora en el Ecuador. Porque además, sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos días, no sólo habría que tomar en cuenta o considerar lo que sucede a partir de la protesta de junio o cuáles son los resultados que tiene hoy el presidente Lazo, única y exclusivamente a partir de los eventos ocurridos en junio pasado, durante los días de la protesta que yo les mencionaba. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí estaba buscando la última medición que está en la página web de perfiles de opinión. Voy a decirles la fecha exacta de cuándo se corrió esta encuesta. Fecha de campo 3, 4 y 5 de junio, fíjense. Es decir, días o semanas antes de todo lo sucedido entre el 13 de junio en adelante, que es cuando se desarrolla la protesta. Y para entonces, ustedes tienen que el presidente Lazo alcanza cifras de negativos en el total nacional de una calificación muy mala de 63.92%, es decir, 64% de calificación negativa como mala y 17.28% como muy mala. En total, tenemos una calificación negativa de 81.2% y como calificación buena, tenemos un 16.26% y como muy buena, 0.88%, lo que da un total de 17.14% de calificación positiva. Fíjense ustedes, lo que yo les decía hace un momento, incluso antes de lo que había sucedido en la protesta de junio, el presidente ya ha arrastrado una calificación negativa por debajo de ese 26% que le otorga Gallup. Aquí están, 17.14% entre buena y muy buena era la calificación del presidente Lazo a inicios de junio pasado. Entonces, yo, digo, un poco apelando a la lógica o al sentido común, después de la crisis que vivimos, la mitad última de junio, todo lo que dejó muertos, pérdidas económicas, la negativa del presidente a pesar de que se llenaba la boca invitando al diálogo a los dirigentes de la CONAE, la negativa de asistir a dialogar con los dirigentes indígenas, yo me imagino que estas cifras deben estar o por ahí o por más abajo, apelando, insisto, al sentido común y a la lógica, si se quiere. Pero yo les decía, no solo al presidente le afecta en este momento la situación que nos dejó el paro, la movilización o manifestación de junio liderada por el movimiento indígena, todo lo que sucedió días después, sino que en las últimas horas, y esto ya lo habíamos comentado con ustedes durante la semana anterior, en los últimos días, la fiscalía llevó adelante una serie de investigaciones que tengo entendido, les ha tomado al menos 10 meses para tratar de desarticular una mafia, así es como la llamó un canal de televisión en un reportaje que circuló este fin de semana, una mafia que estaría encargada de cotizar, de vender cargos públicos, cargos públicos de organismos, de entidades que están bajo la administración del gobierno nacional o del ejecutivo, y en donde aparentemente estarían involucrados además personajes muy cercanos al presidente Lazo, como ya lo mencionamos nosotros la semana anterior, personajes que estuvieron relacionados en el pasado también con gobiernos de la misma línea ideológica, el señor Juan José Pons y uno de sus hijos, Pons fue durante el gobierno de Yamil Maguad el presidente del Congreso, diputado elegido por las filas de la democracia popular, de la democracia cristiana, que es una de las organizaciones políticas afines al gobierno del presidente Lazo y que tiene también representantes de sus filas como integrantes del gobierno, uno de ellos Diego Ordoñez, antes la señora Alexandra Vela y así por el estilo, ¿no? ¿Qué es lo que ha respondido el gobierno con respecto de lo sucedido en las últimas horas? El gobierno nacional está comprometido en la lucha contra la corrupción y no permitirá bajo ninguna circunstancia hechos que manciden el trabajo transparente desplegado desde el Ejecutivo a favor de la ciudadanía. Por ello, respetuoso con la independencia de funciones, brindará todas las facilidades para garantizar que la Fiscalía despliegue una investigación exhaustiva que en este caso inició gracias a una denuncia desde la administración aduanera. En este gobierno no ha existido ningún reparto de cargos por parte de las autoridades que lideran los ministerios y las entidades que lo conforman, las personas inescrupulosas que han ofertado cargos a terceros a cambio de dinero deberán responder ante la justicia. Una de las principales prioridades del gobierno del presidente Guillermo Lazo desde el inicio de su gestión ha sido luchar frontalmente contra la corrupción desde todos los ámbitos. Por ello, desde el 24 de mayo del 2021 se emitió el Código de Ética que regula el comportamiento de los servidores públicos de todo el Ejecutivo además se creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción y la estrategia para combatir este flagelo en este gobierno nadie está por encima de la ley. Esa es la respuesta que ha dado el gobierno nacional desde la Secretaría de Comunicación ante lo conocido y difundido durante la semana anterior de que el ex consejero Adonoren para los temas bananeros Juan José Pons y uno de sus hijos habría estado involucrado en casos de corrupción por la venta de cargos en las aduanas. La Secretaría de Política Pública Anticorrupción que está liderada por Luis Verde Soto quien fuera hasta abril del 2021 nada más y nada menos que consejero electoral y después fue invitado por el presidente Lazo a formar parte de su gobierno ha publicado en su cuenta de Twitter o en sus redes sociales por instrucción del presidente y en cumplimiento en su misión en la prevención de la corrupción y en apoyo de los organismos competentes este gobierno es implacable contra la corrupción nadie está por encima de la ley un comunicado que dice que la misión básica de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción es evitar que ocurran hechos de corrupción una vez que se presentan indicios en cualquier ámbito de función ejecutiva la Fiscalía General del Estado es del organismo que debe investigar y acusar en los tribunales de ser el caso la Secretaría colabora con la Fiscalía en tanto disponga de información surgida de su trabajo específico en ningún caso esta Secretaría puede ni debe duplicar la labor de la Fiscalía la Secretaría en cumplimiento de su misión y por instrucción directa del presidente de la República trabaja en mecanismos preventivos ha puesto a consideración de las autoridades fichas de riesgos de corrupción en 30 instituciones priorizadas por su nivel de riesgo las que incluyen la mayor parte de las áreas con indicios citados por los medios de comunicación además participa en la redacción de un proyecto de ley sobre conflicto de intereses con el cual el país responde a un compromiso internacional así como a su deber fundamental de prevenir la corrupción dentro del cumplimiento estricto de la ley también la Secretaría elabora mapas de riesgo de corrupción tipologías de corrupción diseños de alertas tempranas y estudios específicos de narcotráfico tecnología anticorrupción corrupción internacional a gran escala y presupuestos ejecutados una vez que la Fiscalía ha realizado varias investigaciones sobre los temas de presunta corrupción conocidos por el público seguirá contando con todo el apoyo de la función ejecutiva y particularmente de esta Secretaría nadie puede estar por encima de la ley bueno este último comunicado con mucha lírica es casi una rendición de cuentas de lo que aparentemente hace la Secretaría pero no habla específicamente del caso de las aduanas en donde según esta nota de prensa que yo les hacía mención hace un momento un cargo el de jefe de operaciones de exportaciones e importaciones en las aduanas habría estado tasado en 3 millones de dólares ¿cómo haces para pagar 3 millones de dólares por un cargo? lo que yo les la duda que yo les planteaba la semana anterior ¿se acuerdan? si estoy dispuesto a pagar en este caso imagínense lo que es 3 millones de dólares por un cargo eso quiere decir que en cuanto en un mes yo voy a recuperar no sé por 3 o por 4 esa cifra para pagar a quienes me la dieron pero es que así funciona la cosa ¿cómo haces para pagar por un cargo 3 millones de dólares? y que además esa cifra iba a estar cancelada por grupos de exportadores y cosas por el estilo o sea se trata de una mafia que sabe cómo funciona muy bien el sistema este de corrupción y digamos detrás hay delitos como el contrabando por ejemplo que deberían estar ellos todos los días prestos y dispuestos a combatirlo pero ¿es que lo combaten o es que son parte del cometimiento de este delito? ¿se imaginan lo que es tasar un puesto en las aduanas 3 millones de dólares? en el gobierno de Lenín Moreno se conoció que en agricultura los puestos costaban entre 1.5 y 2 millones de dólares ¿alguna vez se hizo algo? bueno la asamblea también desde su rol de fiscalización debería ya estar como tengo entendido lo han hecho convocando a las autoridades en este caso relacionadas con investigación a comparecer la directora de la aduana Carola Ríos la fiscal general Diana Salazar y el ex consejero presidencial Adonorem Juan José Pons llamados a comparecer este miércoles ante la comisión de fiscalización de la asamblea para que hablen del supuesto caso de venta de cargos en las aduanas escándalo y aquí hubo gente que decía que como ya eran millonarios tenían mucha plata empresarios exitosos todos no necesitaban llegar a robar y con esos cuentos convencieron a un montón de gente incauta en campaña electoral fíjense ustedes ahora como este tipo de corrupción de la peor porque están vendiendo ofertando cargos públicos termina explotándoles en sus narices de la asamblea de la asamblea